Defenderé la soberanía nacional, el orden constitucional y la integridad física y moral de la República y sus instituciones democráticas, honrando el espíritu, los principios y los valores de la Constitución de 1979 que reconoceré y respetaré la libertad de culto y de expresión y lucharé incansablemente por lograr la inclusión social de todos los peruanos, especialmente de los más pobres La democracia expresó en las urnas un mandato y este debe ser honrado Restablecer el valor de la palabra empeñada ante el pueblo constituye el eje de la recuperación de un sistema de valores éticos inherentes a la República La realidad nos interpela diariamente y nos exige un nuevo contrato social que haga posible la convivencia armoniosa de todos los peruanos El gran Nelson Mandela dijo No hay democracia con miseria, no hay democracia con asimetrías sociales Y porque creo en la justicia de esta frase, yo he jurado respetar y defender la democracia Fortalecerle sus valores igualitarios para hacerla legítima ante el pueblo Y así será Quiero que vean en mí a un verdadero soldado de la República A un celoso guardián del Estado de Derecho Y a un defensor de los derechos humanos y de la libertad de prensa y de expresión Queremos para ello construir un camino propio Un modelo peruano de crecimiento con estabilidad Democracia e inclusión social